Juan Merchan comenzó la vista del día de hoy lunes imponiendo otra multa de mil dólares al expresidente Trump por violar una vez más la orden de silencio y lo amenazó incluso con prisión si éste continúa violando las órdenes del tribunal. El expresidente Trump criticó la selección rápida del jurado en un programa de televisión, lo que el juez consideró una interferencia en la justicia y una amenaza para la seguridad de los jurados. Anteriormente Trump ya había sido multado, como le recordamos, con nueve mil dólares por el mismo número de violaciones, nueve similares en las redes sociales. Hoy los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la organización Trump. McConney supuestamente recibió y procesó casi una docena de facturas fraudulentas de Michael Cohen, el ex abogado del expresidente Trump, para reembolsarle por pagarle a Stormy Daniels los 130 mil dólares en disputa por el silencio de ella pocos días antes de las elecciones del año 2016. Los fiscales alegan que Trump disfrazó el reembolso como gastos legales para ocultar el pago del dinero por silencio. McConney se desempeñó como contralor de la organización Trump durante más de 20 años antes de dejar la compañía con una indemnización de 500 mil dólares en medio de múltiples investigaciones penales y civiles. En otro de los casos contra el expresidente Trump, esta vez en Georgia, el exfiscal del condado Fulton en Georgia, Nathan Wade, que había tenido que renunciar por interferencia en el caso contra el expresidente Trump por querer interferir en el resultado de las elecciones, ha asegurado en una entrevista reciente que se acerca el día del juicio final para Donald Trump, que confía que el jurado del condado Fulton, que debe emitir el criterio final sobre la culpabilidad de Trump. Wade insiste en que el caso está bien sustentado, a pesar de tener por, de haber tenido que renunciar por su relación amorosa con la fiscal a cargo del caso que se nombra Fanny Willis. Vamos a las protestas pro-Palestina. La Universidad de Colombia en Nueva York canceló su ceremonia de graduación en medio de estas protestas pro-Palestina en curso, que han sacudido su campus y otros en todos los Estados Unidos, pero va a llevar a cabo las ceremonias escolares más pequeñas esta semana y la próxima, han anunciado las autoridades universitarias en el día de hoy. El comunicado asegura que la decisión fue consultada con los estudiantes quienes enfatizaron que estas celebraciones escolares de menor escala son más significativas para ellos y para sus familiares. Y la noticia del día en el conflicto entre Israel y Hamas, el grupo terrorista Hamas anunció hoy la aceptación de una propuesta de alto al fuego de Egipto y Qatar, horas después de que Israel aprobara una operación militar en la ciudad fronteriza de Rafa y ordenara la evacuación de los palestinos en esa región. Tras el anuncio, Israel respondió que la propuesta de Hamas está lejos de los requisitos necesarios de ellos, pero igualmente enviarán una delegación de mediadores para llegar a un acuerdo con condiciones aceptables para Israel. En el mismo comunicado, la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que van a seguir con su operación en el área de Rafa. Después de la publicación del comunicado, los palestinos se lanzaron a celebrar en los campamentos alrededor de ese lugar donde pasa toda la ayuda humanitaria en Rafa.